Hoy traigo para ti al dios del erotismo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas cada nuevo video que traigo para ti. Y hoy traigo a esta casa Versace, Eros de Versace. Una fragancia sumamente deliciosa. Es una fragancia juvenil. Es dulce, amaderada. Pero bueno, vamos a ver qué contiene. Esta fragancia contiene menta, manzana verde, lima. En su corazón tiene abatonca, que la hace dulce, geranio y ambroxan. En su base, pues también tenemos la vainilla, que también aporta dulzor a esta fragancia. Tenemos vetiver y tenemos cedro. Esta fragancia, la verdad, es deliciosa. Al principio como que no le tenía mucha fe, porque no soy muy adepto a los perfumes dulces. Pero este, la verdad, es que es asombroso. Su aroma es un atrayente de damas. La verdad es que gusta mucho a las damas. Y más allá de cuestiones de reformulaciones, esta en especial es 2017. Y la verdad, me dura 8 horas en piel. Y una proyección de las primeras 3 horas, la verdad es que lo hace bastante bien. Si aún no la conoces, te la recomiendo. Es una fragancia que se puede utilizar más que nada en el invierno y en el otoño, o por las noches, en las noches frescas. Si te vas de fiesta por la noche, con esto vas a ser el rey de la fiesta. Obviamente también tiene que ver tu personalidad, pero esto va a llamar mucho la atención. Te recomiendo que la adquieras. Es una fragancia juvenil. Y bueno, aunque yo ya tengo mis añitos, 43, pues la verdad es que me ha gustado mucho. Y bueno, cuéntame si tú ya la tienes, cómo te ha ido, cómo se comporta en tu piel. ¿Verdad que es riquísima? Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Te espero en el próximo video y que tengas un gran día. ¡Música!